Tenemos cedro, almendra, bramboyán, guayaba, cabirma. Este es el tipo que estamos sembrando hoy. Esta es la tercera jornada, vale decirlo, que hacemos juntos. Estamos conformando para la provincia de España la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente de la provincia de España. Somos unas 16 personas de distintas instituciones para salvar los ríos y salvar las áreas verdes. Quisiera hacerle un llamado, sobre todo a las juntas de vecinos. El 8% de las áreas urbanizadas es para área verde. No se la dejen quitar. Si ustedes ven un parque que se está haciendo nuevo, una urbanización, por favor avísenme. Vayan a Medio Ambiente y avísenme porque el 8% es obligado a dejarlo para área verde. Nosotros los reforestaremos.